¡Uy! ¡Me convertí en Hoggy Woggy aquí en GTA V! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a Andrés y Hace Gamer! Yo soy André. Bueno, hoy soy Hoggy Woggy y estoy jugando aquí en GTA V. Hace tiempos tenía ganas de probar este jueguito y por fin andamos por aquí. Chicos y chicas, no le entiendo nada, absolutamente nada, pero está súper divertido, me gusta, me gusta aquí con este... Es un mod de Poppy Playtime que estoy usando. Y bueno, yo no sé, parece que la historia es como que se metieron aquí unos... No sé si son unos malhechores o si son... No sé, chicos y chicas, voy a necesitar ayuda de ustedes. Voy a necesitar que me ayuden en los comentarios, que me expliquen ¿Cómo va este juego de GTA V? ¡Uy! No sé cómo le hice ahí ese... Ese chop de karate. Bueno, André Lovers, les había dicho que les estaba preparando un gameplay de Poppy Playtime. Así que vámonos mejor para Poppy Playtime. Después me sigo tratando de ver cómo es que se juega este de GTA V. Pero bueno, André Lovers, les voy a contar el cuento desde el principio. Resulta que yo supongo haber trabajado en esta juguetería hace muchísimo tiempo. Y en esta juguetería hacían una muñeca súper popular que se llamaba Poppy Amapola, como la flor. Resulta que, bueno, hace 10 años nadie ha oído nada de los empleados. Se desvanecieron, se desaparecieron. Y pues ahora yo volví aquí a esta juguetería en calidad de detective. Y aquí tenemos la primera pista, este cassette verde. Lo voy a poner aquí en este VCR. ¡Uy! Hace tiempos, chicos y chicas, hace tiempos no se ven estos VCRs. Esto no se usa, André Lovers. Ahora todo es streaming, como dicen. Ok, no me dio mucha información ese tape. Nada más me dijeron que entraba yo a mi propio riesgo. Así que, bueno, lo primero, lo primerito que vamos a encontrar es este trencito. Que es una pista de los colores que tenemos que marcar aquí en esta puerta para poder abrirla. Y sin mal, a ver si no me falla la memoria. Era verde, rosado, amarillo y rojo. ¡Uy! Sí, sí, sí. Ese era, ese era. Ok, entonces vamos. ¡Uy! Otro, otro VCR, otro VCR y otro cassette. Aquí tenemos este azul. Vamos a ponerlo a ver qué nos dice. ¡Ah! Dice que nos tenemos que poner este equipaje. Ok, otra pista. Tengo que poner mi manota. Me encanta cómo se estira la manota hasta allá. Bueno, se abrió la puerta. Vamos a entrar a ver qué hay aquí. ¡Ay! Ahí está, ahí está. Ven, así fue como empezó todo Andro Lovers. Me encontré en la juguetería a Huggy Wuggy. Bueno, he visto este monstruo por todo lado. Se me parece a Grover o Archibaldo, como le digan, el de Plaza Sésamo. Y bueno, yo no sé, pero se llama Huggy Wuggy aquí en el juego. El asunto es que... ¡Uy! Ahora necesito la mano roja para poder entrar en esa puerta. ¡Oh! Aquí tiene esta llave Huggy Wuggy. Chicos y chicas, Huggy Wuggy se escapó de la caja. Algo así como Chucky. Yo no sé, ustedes me imagino que conocen a Chucky. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar aquí a este cuarto. Y vamos directamente... Ok, algunas reglas por aquí. Ok, vamos a ver. Necesitamos energía. Necesitamos conectarnos aquí con la energía. Ok, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a ver. Alto voltaje. ¡Azú lovers! Este asunto aquí es de alto voltaje. Ok, conectamos por ahí y activamos por aquí otro asunto. Bueno, chicas y chicas, ya cuando yo había hecho esta parte, voy saliendo aquí a la juguetería. ¿Y qué creen? ¡Ya no está Huggy Wuggy! ¡Se fue! Quiere decir que ahora anda quién sabe por dónde en la juguetería. Y bueno, no solo en la juguetería. Ya ven que me siguió hasta GTA V. Pero bueno, siguiendo contándoles aquí el cuento. Es que este es el capítulo 1 del juego de Poppy Playtime. Bueno, es que, chicos y chicas, hoy estamos jugando dos juegos. Estamos jugando GTA V y estamos jugando Poppy Playtime. Vamos a subir estas gradas. ¡Ah, sí, 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 sí! Bueno, tengo que encontrar estos generadores. Es una especie, yo creo que son generadores. Y por aquí tenemos el primero. Me faltan tres más. Vamos a agarrar este por aquí. Es el segundo. Eso no se puede agarrar. ¡Uy, un muñequito! Un muñequito en proceso de producción. Ok, esta puerta se abre. Tal vez aquí encontremos uno de los generadores que necesitamos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cuántos tengo. Tal vez tengo los cuatro y no me he dado cuenta. Ok, tenemos uno. Tenemos dos. Tenemos tres. ¡Ah, sí! ¡Me falta uno! ¡Uy, me falta uno! Bueno, vámonos. Vamos a buscarlo. No importa, chicos y chicas. ¡Ah, ya lo vi! Ya lo vi. Ya lo vi. Ahí está. Súper escondido. Estaba con razón. No lo encontraba. Pero ya, aquí está. Ya tenemos todos los generadores listos. Esto activa este asunto aquí, este mecanismo. Y entonces así es como voy a agarrar mi mano roja. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a abrir esta puerta. Y ya me está dando un poquito de miedo con eso de que Hogi Wogi ya anda por ahí por la juguetería y no sabemos dónde. Me está dando un poquito de miedo. Pero bueno, tengo que entrar aquí yo creo, pero no quepo. Vamos a ver cómo. ¿Será que tengo que abrir más la puerta? Andre Lovers, les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que Lizard Boy Skeleton sabe jugar GTA V y entonces me adelantó, me puso aquí, me jugó ahí todo ese escape de ese asunto que estaban haciendo ahí y ya me puso aquí, chicos y chicas, en la ciudad. Pero la mala noticia es que me salí... ¡Ay! Casi me atropella un carro. Me salí del juego de Poppy Playtime por un momento y no me guardó el progreso. Cuando volví a entrar resulta que... ¡Uy! ¡Oh, wow! Se está poniendo aquí Hogi Wogi como karateka para abrir aquí la puerta. A ver si puedo brincármela cerca. No, no puedo. ¿Cómo llego a la playa? Bueno, no me guardó el progreso y ahora tengo que volver a empezar desde el principio. Así que hoy en este gameplay no lo vamos a poder terminar, el capítulo 1. Yo quería terminarlo, pero no, no se va a poder. Mejor nos vamos a Hogi Wogi con convertible. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Tenía sueño! ¡Ay, lo siento, señor! ¡Lo siento! ¡Ay, no, 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 no! Yo no quiero pelear, yo no quiero pelear. ¡Uy! Me está buscando pleito. Chicos y chicas, me tengo que escapar. Tengo que escaparme de aquí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¡Uy! Ahí anda todavía ese señor. Mejor me lo hubiera llevado rápido el carro. Vamos a ver, vamos a ver si me lo puedo llevar rápido. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Chicos y chicas, lo siento mucho. Esto está un poco violento. Bueno, ¡ay, no, no, no! Nos vamos, nos vamos. Ok, vamos a tratar otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí me voy rapidito antes de que me vea. Ok, ahí vamos. ¡Uy! Ahí vamos. ¡Ay, no! Me metí contra vía. Chicos y chicas, me metí contra vía. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Lo siento mucho. ¡Ay! ¡Choqué mi carro! Bueno, no era el mío. Era el del señor ese. Bueno, ahora sí vamos. Vamos a irnos rápido antes de que nos encuentre. Porque yo quiero ir aquí a conocer la ciudad. No sé qué se hizo el otro que andaba ahí conmigo. Ese se llevó el carro rojo. Uy, lo siento. Uy, ya choqué otro carro. Es que está difícil manejar aquí. Está... Tengo que manejar... ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo me salgo? Tengo que salirme. ¡Ay, no! Tengo que salirme. ¡Ay, no, no, no! Di vuelta completa. Ok. En la próxima salida nos salimos. Porque yo no quiero andar aquí chocando a la gente. ¡Ahí está! ¡Ahí está la salida! ¡Ok! Yo no sé para dónde vamos. Vamos a ver qué dice el rótulo. ¡Uy! ¡Qué chocada que me estoy dando! ¡No! Mejor dejamos el carro aquí. Bueno, yo no hice nada. Yo me voy y no hice nada. A ver, por aquí hay una señora. Se me quedó viendo raro. Seguro dice, ¿y ese monstruo de dónde salió? ¡Ay! Es que toda la gente se me queda viendo así raro. Miren ahí. Miren esos señores. Se me quedan viendo como... ¡Uy! ¿Ese quién es? Voy a necesitar otro carro. Porque aquí a pie voy a durar mucho. Yendo de lugar en lugar. Ok. Me conseguí otro carro. Como que le gustan los convertibles aquí a Huggy Wuggy. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay! Es que me brinqué el alto. ¡Uy! ¿Cómo le... ¿Cómo... ¿Cómo... Claro. ¿Cómo freno? Ok. Es que está en rojo. Ok. Ahora sí. Se puso en verde. ¡Ay! No, pero otro. Otro rojo. Bueno, pero a la derecha le podemos dar en rojo. Entonces me voy por aquí. ¡Vamos! Ay, es que agarro una velocidad y está en rojo, está en rojo, está en rojo. ¡Me pasé! ¡Ah! ¡Ay, perdón! Perdón, señor. Mejor se fue corriendo el señor. Dice, anda ahí un loco. Ok. Chicos y chicas, me voy a tener que concentrar mejor aquí en mi manejada. ¡Ay, otra señora! ¡Ay, no! Soy una chover, pero de terror. Bueno, André Lovers, cuéntenme si les gustó este jueguito de GTA V. Cuéntenme si les gustó el de Poppy Playtime, porque si les gustó, entonces voy a terminarlo. Déjenmelo en los comentarios o denle like al video. ¡Adiós!